El pollo peruano no tiene nada que hacer con este. Pero es que este me ha sorprendido un montón. Pollo español versus pollo peruano. ¿Quién ganará? ¡Ah! Mirad lo que tenemos. Bueno, 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 bueno. Pedazo de vídeo el que viene ahora, ¿eh? Teníamos unas ganas de hacerlo. Se viene la batalla definitiva. La batalla entre el pollo a la brasa peruano con el pollo asado español. Hay una cosa súper importante, que es que hay muchas diferencias entre lo que es el pollo a la brasa peruano con el pollo asado español o a la brasa español. El pollo a la brasa, por fin, es uno de los platos más típicos del mundo. He visto que en la India se hace pollo a la brasa. Estados Unidos es muy típico. En Argentina también. En Argentina lo hacen a la parrilla. En jabón. Que desde el siglo XII se lleva haciendo en Europa el pollo asado. Y además antes era una comida como especial, ¿sabes? Solo para las clases más altas. Solo para algunas clases sociales. Y ahora raro es que en una casa no haya pollo asado o pollo a la brasa, ¿no? En Perú existe una competición de pollos asados a nivel nacional. Que son los premios Sumum. No solamente vamos a comparar el pollo asado porque el pollo asado viene con sus salsas y con sus patatas. Y nosotros ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Y vamos a compararlo todo. Y nos lo vamos a comer todo. ¿Qué diferencias hay entre el pollo a la brasa peruano, Nuri, y el español? Hombre, yo creo que es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, el pollo a la brasa peruano, pues es a la brasa y nosotros lo asamos más, pues metemos un rodillo y entonces va dando vueltas y lo asamos más así, pues en horno. O sea, la diferencia principal también sería los ingredientes que le echan. Nos han dicho que en el pollo a la brasa de Perú le echan hasta 15 ingredientes. Cerveza negra, romero, guacatay, sal, pimienta, ají, comino, ají panca, incluso pisco. Y sin embargo en el pollo asado nosotros que le echamos pues unas hierbas aromáticas, luego si acaso le puedes echar una rodajilla de limón, un poquito de ajo. Sobre todo tomillo, orégano, albahaca. Yo le he puesto alguna vez que lo aso en casa, le pongo laurel, pero no le echamos mucho más. Otra cosa que es muy curiosa es que lo maceran durante 24 horas con todas esas especias. Entonces yo creo que la piel tiene que tener un sabor espectacular. Y por dentro tiene que estar como súper jugosito, súper blanchito. Se te tiene que ir la olla. A mí ya se me está haciendo la boca. Empezamos, 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 empezamos. Mira, una cosa os voy a decir, ¿eh? Una cosa os voy a decir. Desconfía del que tenga aquí las patatas delante y no se coma una. Desconfía, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con las patatas. Antes de nada, peruano. Peruano. Español. Español. Así de aspecto, esto es un murruño. Estas son las salsas. Claro, esa es otra cosa, que el pollo español no suele venir acompañado de salsas más que la del propio pollo. El pollo peruano viene con esta ensalada. Y sin embargo, el español muchas, muchas, muchas veces viene con patatas y con pimiento asado. Pimiento asado. Es muy típico comerlo con pimiento asado. Bueno, las patatas. Yo a simple vista, la patata peruana me parece mucho, mucho, mucho más gordita y es natural. A ver, vamos a comparar. A ver, prueba. Esta es la española. No es bonita, está buena. Me parece un poco más aceitosa. Me parece como congelada a lo mejor. Es que esta se nota que es como más natural, más la que harías en tu casa. Y anchita. Muy rica, ¿eh? Sí. Pero esta no está mala. Para parecer así un murruñillo, no está mala, ¿eh? Está algo más coquiente. Bajo de una cobala. Esta está más anchita, más... Se nota que es natural. Esta está más chiclora. De momento, 1-0 van ganando las patatas peruanos. Pero quiero recordar una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es el pollo asado español de toda la vida. Nosotros no hemos probado pollo peruano. Yo creo que mi paladar... A mí me gusta mucho el pollo asado español. Sí. Me da la sensación... Vamos a empezar con el pollo asado español porque me da la sensación de que el pollo asado peruano va a estar como mucho más... Especiado. Potente, sí. Mucho más potente de sabor, más especiado, con las salsas y tal. Entonces puede que luego este se quede un poco muerto. He de decir una cosa y es que en España es muy común comer pollo asado. Tanto si te vas de turismo como si te vas a un restaurante, como si estás en casa... Es súper difícil. Se suele pedir mucho para llevar el pollo asado. Entonces es muy típico comer el pollo asado. O sea, es muy raro que alguien no haya pedido un pollo asado en España. Bueno, si no te has comido un pollo asado en tu vida es como el que no ha... Tu vida no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso el que hacemos en casa es muy parecido al... Ay, perdón. En fin, eso. Estamos muy hechos al pollo asado. Entonces vamos a ver si le encontramos diferencia. Estoy nervioso. Miradme la mano. Bueno, esta es la salsa ají amarillo. Dicen que pica. Yo no tengo miedo. O ají pollero, también lo llaman. Yo no tengo miedo a nada. Es que está muy bueno. Ají, ven a mí. Ven a mí. Mira, mírame. Mira, para empezar. Que pica. Vamos a darle. Esto es el miedo que tengo yo al ají. Mira, mira. A nosotros nos gusta mucho picante. He probado rocoto. Pica un poquito. Oye, pues pica un poco. O sea, pues arrea, ¿eh? Y me está bueno. Es que está muy bueno. No, pero me gusta. A mí eso de tener los pezones erectos me encanta. Seré tu amante bandido, bandido. Venga, venga, que hay que empezar ya. Bueno, va, venga, vamos a enseñar el pollo español, va. Esta salsa es... Esta salsa es oro puro. Vale, ¿veis? Que va dividido encima. Bueno, esto depende, ¿eh? También. Y luego trae mucha salsa. Tiene abundante salsa, como podéis ver. Hostia, tiene pinta, se huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien, ¿eh? Mira, según lo hubiera abierto, o según lo hubiera abierto, huele a... A la brasa. Y mira qué pedazo de pollo. Es que esto es un pollo, pero gordo, grande. Ostras, 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 ostras. Espérate, ahí. Espérate, espérate. Voy, voy. Ole y ole. Mira, 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 mira la brasa. Oh, oh. Oh, ya has visto que congentito tiene pinta... Y también tiene salsa, ¿eh? Sí, sí, también tiene. Vamos a mojar la salsa aparte. Bueno, como se puede ver, el corte es diferente, o sea, está como más hecho por dentro y este es como más... Y este está tiernito, ¿eh? He cortado, he cortado pechuguita para ponértela. Vamos a probar primero el pollo español. Está tiernito, ¿eh? Está tierno, ¿eh? Sí, sí. Mira. El pollo español, cuidado. Está muy bien, muy logrado. Vamos a probarlo primero sin salsa, a ver qué tal. Oh. Muy bueno. Muy rico, ¿eh? Voy a coger piel para ver con la piel. Yo voy a darle la salsa. Se nota que lleva el limón, lleva tomillo. Tomillo, tomillo. Me el tomillo me da. Tomillo. Mmm. O sea, está muy rico, muy rico, ¿eh? Muy rico. El pollo peruano no tiene nada que hacer con este. Que no, que no. Que lo digo, está muy bueno. Dale la salsa, ya verás. Mira qué jugoso. Para mí, este es un típico pollo asado español. Muy bueno, ¿eh? ¿Verdad? Muy bueno. Buenísimo, ¿eh? Y acompañado con sus pimientos asados. Venga, va. Uy, todo muy divico. Un pimiento asado. Grande. La salsa está brutal, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Total. Vamos a alinear la ensalada porque se supone que el pollo a la brasa va con ensalada. Pues sí, una pinta de ensalada. Todo lo que decir. Luego, otra cosa, por ejemplo, son los precios, ¿vale? Prácticamente la diferencia es muy poca. Este serían 13 euros en español y este 15 euros. ¿Vale? Este tiene una ensalada mucho más grande que yo creo de los pimientos asados y el pollo en tamaño también es mucho más grande. La presentación esta se le ve como más asado, más... y este como más jugosito. Yo creo que esto respeta como el color de Perú. O sea, como Perú, la cocina peruana tiene gastronomía llena de colores y de la ensalada esta respeta como mogollón los colores de la gastronomía peruana. Llegó el momento de la verdad. Yo estoy nerviosa. Venga. ¿Qué diferencias tú le ves así visuales? Yo ya de momento lo veo como muy especial la piel. Olor, mucho olor a brasita. Mucho. Venga. Hay que coger con piel, Nuri. Con mucha piel. Hay que comerlo con piel. Hay que comer con piel, hombre. Mira, mira. Verás tú, verás tú. Así se coge. Así, así. Espera, pero hay que pringarlo en la salsa, ¿no? O primero sin salsa. Primero sin salsa. Apple. Venga, vamos, Apple. Y la piel. Y la piel. Coge tu un poquito. ¡Eh, eh, 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 eh! Madre mía, que me das un infarto, Nuria, por favor. Os habéis suscrito ya. Ah, eso, claro. Es que no lo mordemos si nos suscribís. Es que a veces no se olvida más pedir la suscripción. No, no. Si eres peruano, te tienes que suscribir. Si eres argentino, porque vamos a comparar este pollo con el argentino, te tienes que suscribir. Y si eres de cualquier otro país, seguro que hay un pollo en tu país que le podemos comparar con el peruano. Si te gusta el pollo, te tienes que suscribir. Si no te gusta el pollo, Si no le gusta el pollo, ¿qué hace viendo este vídeo? O sea, o las patatas. Ah, pues. ¡Chin, chin! Venga, va. Esto es distinto, ¿eh? Esto no es pollo. Es súper distinto. Tiene como mogollón de sabor. ¿Mogollón? Ostras, me parece súper diferente, ¿eh? No me da la sensación que estemos comiendo lo mismo. ¿A que no? No tiene nada que ver. Mira, hay una cosa que predomina que tiene gran diferencia con el pollo español y es... Sabor. Sabor a brasa. O sea, sabe a brasa. Mucho sabor. El otro no sabe a brasa. El otro sabe como jugosito, como tal, pero sabe a pollo. Esto sabe a brasa. Pero es que encima tiene como sabores entre picante, especiados, que no sé qué especias. Hierbas aromáticas me da mucho. Es que no me extraña que sea el segundo plato más vendido después del ceviche. Es verdad. Porque está buenísimo. Pues estoy sorprendido, ¿eh? Oye, escuchad, ¿le damos con la salsita esa con el ají pollero? Ají pollero. O ají amarillo. Ostras, pues estoy un poco... No, que me comí de mucho. Yo estaba convencido que iba a ganar el pollo español. No te puedo decir que sea mejor. O sea, es distinto. De sabor tiene... Muy distinto. Tiene más sabor. Eso es indudable que este pollo tiene mucho más sabor que este. O sea, indudable. Estoy tan acostumbrado al pollo asado y para mí es un plato tan top en la gastronomía española que no sé. Es que huele desde aquí, ¿eh? Le da buen rollo esto, ¿eh? Bien, con esta salsa. Fijantito y tal. Uf, no, con esto mejor, ¿eh? Está más seco este. Sí. Y entonces con la salsa le queda súper bien. Sin embargo, este está más empapadito, más tierno. Sí, sí, sí. Como con una salsa más mojada. Y este tiene un sabor, ahora mismo encima con el ají. Esta salsa es un puntazo para el pollo, ¿eh? Voy a probar la piel otra vez que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que la piel es la clave. O sea, con piel, sabe, voy a probar con esto, me parece que sabe, tiene muchísimo sabor. No me gusta más este, ¿eh? Escucha, pues ahora mezclale con la ensalada. Dime si le pego o no le pego a la ensalada. Sí, pues espérate. Es pasada. ¿Qué? Te falta el pisco. ¿Tú cuál decidirías? Yo me quedaría con este. Es que este me parece como mucho más hermoso, un sabor muy distinto. Este, pues, es como el que hemos comido toda la vida, ¿no? Y no me ha defraudado porque es que ha cumplido las expectativas del pollo asado que hemos comido toda la vida y la salsita muy buena. Pero esto, esto, por ejemplo, esto que veis ahí. Esos tronchos de carne. No, no, y ese está... Esa brasita, sí, sí, es que no sé. No, no, muy rico, muy rico. Y la salsa, la salsa es un puntazo. O sea, a mí me apetecería seguir comiendo de este, por ejemplo, no seguir comiendo de este. Me alucina sobre todo la diferencia. Acuérdate del ceviche, piensa, ceviche. Explosión. O sea, limón, o sea, lima. Y ahora, piensa en el pollo, es que no tiene nada que ver. Parece que estamos comiendo comidas de diferentes países. Vosotros que sois más de ceviche o de pollo. Yo ahora mismo soy más de pollo. Yo también. De hecho, mira, si tuviera que volver a encargar yo un pollo para llevar, pues, por que venga la familia o lo que sea y tal, lo cogería a mixtura. Que, por cierto, nos preguntáis un montón de dónde cojamos todos los productos peruanos y son de mixtura a sazón. De verdad, que son un total acierto. Es comida para llevar. Sí, sí, es súper baratita. Dejamos en la cajita de descripción, como siempre, porque realmente merece la pena. Y yo te digo que si viniera a mi familia, a lo mejor les sorprendería y diría, no, pues vamos a coger un pollo a la brasa. Yo para mí, para mí, ganaría este. Me está buenísimo, de verdad. Pero es que este me ha sorprendido un montón. ¿No me los quedaba? No, no, no. Yo no me imaginaba que iba a haber esa diferencia de sabor. O sea, yo lo primero que me lo he probado, me he dicho, esto no parece ni pollo. No. Con unos sabores... Que quiero comprobar. Tú dale, dale. Mira, voy a hacer una cosa y es... Mira, eso por un lado. Déjame su otro tenedor. Eso por un lado. ¿Qué se puede llevar a este chico? En el otro lado, esto, con un poquito de salsa. Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Mira, mira. Ahí. Por supuesto. Pollo español versus pollo peruano. ¿Quién ganará? Esa ha sido la prueba definitiva. Se ha acabado todo. para mí ha ganado este pollo. Ya está. No sé si os ha quedado claro. ¿Creéis que se coma medio pollo más así a lo bestia o...? No va a quedar así. No. Porque este pollo se va a enfrentar al mejor pollo de Madrid y posiblemente de España. Claro, es que eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Cuidado, porque es que aquí en Madrid hay sitios de pollo asado y sitios de pollo asado. Vamos a ir buscando al mejor pollo asado que exista en Madrid para competir contra este. A ver si eres tan valiente por el asado de Perú. Pollo de la brasa. Bueno, de momento no se ha pegado un repaso. Eso para empezar, pero... Bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darle muchos, muchos, muchos likes, apoyo, comentarnos si sois más de pollo o de ceviche y si no sois de pollo ni de ceviche, pues a mí me gustan esto. Las tortas fritas. En fin, que muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como siempre, sois la caña y que estéis atentos que se vienen vídeos. Una cosa, un inciso, un inciso. Mucha comunidad que soy de Argentina nos estáis diciendo ¿qué pasa? ¿que no se vienen vídeos de Argentina? Eh, atención, mate uruguayo versus argentino. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Yo que tú activaría la campanita. Va a haber de todo ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bien, espéramos � entonces no we. No, 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 no. saja. No, no, no.